Gracias, muy buenas tardes. A pesar de la pandemia que aún está en República Dominicana, el sector empresarial de Santiago consideran de que el año que se aproxima puede tener muy buenos resultados. Pueda seguir adelante. Como ha concluido este año, a diferencia quizás de otros países que no han podido arrancar la parte económica, la parte productiva del país, entendemos que en nuestro país las expectativas son de optimismo. O sea, entendemos que sí, que vamos a seguir hacia adelante, si Dios quiere. Bueno, muchos retos que tenemos que salvar. La disminución del transporte, que mundialmente está en precios insostenibles. La inflación, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, establece que será una de las más altas para el mundo. Este rondaría entre un 10 y un 15 por ciento. Y los precios del petróleo. Otros de los sectores que propunan por mejores condiciones de vida es el sector sindical choferil, quienes reclaman al gobierno mejores condiciones para sus miembros. El gobierno dominicano le dé a este país un plan de tránsito y transporte integral e incluyente. Un auténtico y verdadero plan de tránsito y transporte. A pesar de sentirse optimista, el sector empresarial de Santiago considera también que la población debe tomar conciencia de que aún tenemos en el país COVID-19. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.